Hola, soy Trudy Macha, artista plástica y escultora. En este 18º informe para la Casa de la Literatura hablaremos un poco sobre la propuesta de intervención plástica sobre la tradición oral del zorro en el mito del viaje al cielo. Esta propuesta ha sido elaborada en conjunto con el artista visual Juan Osorio. A partir del mito, el viaje al cielo, se diseñó un mural para el bulevar de la lectura infantil. Este bulevar literario es un espacio destinado a la interacción con el público juvenil e infantil por medio de la transmisión oral de cuentos. Este espacio articula la narración de un relato con un mural. El bulevar de la lectura infantil es un corredor al aire libre que cuenta con dos muros o paños de 30 metros de largo cada uno. Después de un proceso de investigación por parte del equipo de educación de la Casa de la Literatura, los artistas plásticos son convocados para la realización de un mural. Nosotros nos reunimos con el grupo de investigación para precisar los objetivos gráficos y la propuesta en función a la versión del mito escogida. Para este proyecto, se escogió la versión recogida por Adolfo Bienrich. En primer lugar, seleccionamos una línea narrativa argumental a manera de guión. Como resultado, obtuvimos a los personajes principales, los secundarios y la secuencia espacial donde se desarrolla la historia. Luego de estudiar las características del espacio físico del bulevar literario, como la presencia de escaleras, ventanas, columnas, decidimos utilizar el paño o muro más despejado para graficar la secuencia narrativa del relato y el segundo paño fue destinado para representar el desenlace del mito. Dividimos la historia en dos segmentos vinculados a los diferentes periodos de la narración. El primer paño contiene las seis escenas principales del relato y decidimos combinar naturalismo gráfico con geometría, apelando a la abstracción geométrica de la pintura de los años 50 que trabajó Temas Andinos. El segundo paño se planteó de forma más simbólica y abstracta y representa la consecuencia del mito, la población del mundo andino con granos y semillas del cielo. Recurrimos a la imagen de parcelas sobre cerros sembradas con diferentes granos y plantas. Para la caracterización de los personajes analizamos sus atributos físicos, relación de tamaño, color, entre otros. Las escenas se dividieron en el encuentro del zorro con el cóndor, el viaje al cielo, el encuentro con el guardián del cielo, el festín, el zorro durmiendo a la mañana siguiente, el zorro bajando por la soga atacado por los loros. La última escena del zorro despansurrado sobre las piedras se diseñó sobre el piso usando la silueta del zorro. El segundo paño del mural está compuesto con los granos del cielo que comió el zorro en el banquete y que después del accidente se esparcirán por la tierra. Esta composición tiene un estilo geométrico ondulante diseñado a forma de parcelas de cultivo, donde se muestran granos de quinoa, maíz, tubérculos, payares y frutos. En este paño también hay otros animales de altura como la guayata, el cuy, la taruca y la bizcacha. Para su elaboración se usará el látex satinado aplicado con brochas, pinceles y rodillos. Este tratamiento de pintura se hará sobre el fondo y el paisaje. Los animales de la historia, aves y zorro, serán tratados con texturas diferentes con tapizón. Estos personajes serán añadidos después de haber pintado los fondos.